Noticias, Canal I. Lo que ha limitado muchas personas que quizás no tienen simpatía con las políticas del Estado, con las políticas gubernamentales, de acceder a este tipo de beneficios a través del carnet de la patria. Entonces, queremos saber cómo León Heredia garantiza que todos los yaracoyanos, indistintamente de su posición política, puedan acceder de manera equitativa al sistema de distribución de alimentos. Mira, esa inquietud que tú planteas ha sido un lineamiento de nuestro presidente Nicolás Maduro que es garantizar la equidad y se le trata a todas las familias, ahí no se ve condición política para nada, ni condición económica, ni condición política, ni el punto de vista social. Cuando el CLAT llega a una comunidad, ahí no hay discriminación de ningún tipo. Eso es un tema al cual el propio presidente se ha ocupado y aparte de eso, nosotros los gobernadores y quienes también militamos en este proceso revolucionario, es un tema ético. O sea, tú no puedes llegar y condicionar, sería no revolucionario, sería contra revolucionario, para utilizarte un término que de repente se condicione a alguien. Eso no está presente en nosotros, por lo tanto, que ha sido siempre una mentira que ha tratado de impulsar la oposición, de diciendo que se discrimina a alguien. No, todo lo contrario, cada día el CLAT se amplía mucho más. Inclusive, hoy en día estamos llegando a comunidades donde al inicio de los CLAT, porque si hay que decirlo, arrancamos con un objeto, en primer lugar, de atender o priorizando las comunidades más vulnerables. Hoy en día el CLAT ha venido creciendo, se llega a comunidades inclusive de urbanizaciones, de clase media, porque también nos han planteado y en la medida de que hemos ido avanzando y hemos tenido las posibilidades, en este caso alimentos, el CLAT ha venido creciendo, tanto en Yaracuy como a nivel de todo el país. ¿Y las clases medias se han visto beneficiar? Claro, por supuesto, inclusive clase media, a mí particularmente no me gusta hablar de estratificación, me parece que es un término excluyente, pero bueno, los mismos sectores de clase media que ellos mismos definen que si hay clase media alta, clase media intermedia o clase media baja, nosotros buscamos donde exista la necesidad, allá llegamos. Y algo bien importante que te quiero decir, el CLAT no solamente, a través de los jefes de calle y jefes de comunidad, no solamente se encarga de la distribución de alimentos, porque un jefe de calle, sobre todo, tiene la responsabilidad de velar por la realidad social que tiene en su calle. O sea, un jefe de calle, tú le preguntas, que entre paréntesis quiero decirte, que la gran mayoría de los jefes de calle son jefas, son mujeres, las mujeres... Las mujeres empoderadas. Empoderadas. En este proceso revolucionario, más allá de dar en el marco de nuestra constitución la igualdad de género, la gran mayoría de las que están empoderadas del ejercicio de este gobierno o de la gobernanza son nuestras mujeres, son las jefas de calle, son las jefas de comunidad, son las jefas de VCH, es toda una estructura que está allí, pero no solamente para la distribución de alimentos, sino que cuando una jefa de calle o jefe de calle recorre casa por casa, identifica la realidad social, ahí va a identificar también cuál es el abuelo que le hace falta una pensión o cuál es el abuelo que requiere protección adicional a través del carné de la patria. Alguna persona con condición especial que pueda... Claro, con personas que tengan alguna condición especial. Mujeres embarazadas. Fíjate qué cosa tan hermosa que a través del carné de la patria se tiene el parto humanizado y la protección de la lactancia materna. Eso se logra a través del jefe de calle. Es decir, un jefe de calle no solamente te va y te garantiza que a esa mujer embarazada le llegue la protección económica, sino algo bien importante, que barrio adentro, la misión barrio adentro, 100% barrio adentro, permite una articulación. Te voy a decir este indicador que es muy importante, que a veces no tiene que ver no solamente con la inversión, sino mira qué importante han sido los CLAP como proceso de empoderamiento y organización del poder popular para fortalecer las políticas públicas. Gracias a los CLAP, un jefe de calle sabe cuántas mujeres embarazadas tienen en su calle. Y en ese sentido le brinda la protección económica, pero también le garantiza que la mujer embarazada tenga una continua asistencia médica. Los factores fundamentales para la muerte materna y la muerte infantil tienen que ver con la falta del control del embarazo. Esos son uno de los principales razones. Es decir, que el CLAP trabaja en la medicina preventiva y, por ejemplo, hoy en día en Yaracuy, te puedo decir en lo que va del año 2018, nosotros hemos logrado, gracias a este mecanismo de articulación con los CLAP, no solamente para la distribución de alimentos, sino también para velar por la salud preventiva, sobre todo en la mujer embarazada, en los niños y en lo que tiene que ver con los adultos mayores, nosotros la mortalidad materna en esta fecha en Yaracuy la hemos logrado bajar en más del 70%, mira, en más del 70% con respecto al año pasado. Es decir, que la organización del Poder Popular es uno de los elementos importantes, que podemos decir como saldo positivo, de esta situación de crisis que tenemos hoy en día. Bueno, y precisamente en Yaracuy, para honrar lo que es el trabajo de la mujer, se está llevando a cabo la construcción del hospital de la mujer. ¿Para cuándo las yaracuyanas podrán contar con este centro asistencial tan importante para la entidad? Bueno, como te lo dije al principio, en cada uno de los temas que surgen siempre va a estar presente el tema de la guerra económica, aparte de todo este bloqueo brutal que hemos tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos, cómo nos golpean y nos destrozan nuestra moneda, y por supuesto, indudablemente, no solamente el poder adquisitivo de nuestro pueblo, sino que también nos afecta el presupuesto público. Es decir, lo que tú tenías proyectado, las metas que tú tenías proyectadas para un determinado presupuesto, eso luego se va a disminución. Sin embargo, ¿qué debo decirte? El hospital de la mujer, que es un concepto novedoso, un concepto único, algunos llegaban y me decían, bueno, pero ese hospital de la mujer no es una maternidad, es una maternidad. ¿Qué es lo novedoso que lo hace? ¿Qué es lo novedoso? Que tiene como idea atender de manera integral a la mujer, no solamente en su etapa de embarazada o posterior al embarazo, sino que una mujer que ya, todos sabemos que por condición ya de normas, inclusive internacionales, una mujer a partir de los 30 años debe tener un chequeo continuo de sus mamas, ¿entiendes? Una manera del despistaje del cáncer de mamas. Entonces, bueno, tú tienes que ser objeto de una mamografía, tienes que ser objeto de ecos, la mujer ya luego a los 40 años tiene que estarse chequeando los niveles de calcio, cómo está el tema de los huesos, entonces tiene que estarse llevando a cabo exámenes de densitometría ósea, entonces ese concepto del hospital de la mujer permite atender a la mujer embarazada y la mujer en términos generales, sobre todo en los que son estudios especializados a través de las imágenes. Ese es el concepto ideal. ¿Cómo está el hospital? En marcha. Ahora, este año nosotros no lo vamos a terminar porque no hemos visto impactados por este saldo negativo de la guerra económica y del bloqueo criminal que lleva el gobierno de los Estados Unidos, pero no estamos parados. Porcentualmente, ¿cuánto está? Mira, nosotros en este momento tenemos 65% de avance en lo que tiene que ver con la infraestructura, tanto en el hospital de la mujer, como un 55% de lo que tiene que ver con el hospital del seguro social, que es otro proyecto extraordinario que estamos llevando a cabo en el estado de Yeracu. Yo te quiero comentar, porque es un tema importante, la salud. El año pasado, un año duro, un año de guarimba, un año de ataque a nuestra moneda, un año de ataque, ¿verdad?, desde el punto de vista con la guerra económica, nosotros con el apoyo que nos ha brindado el presidente Nicolás Maduro en ese trabajo en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, nosotros el año pasado logramos inaugurar, fíjate, la nueva emergencia del hospital central de San Felipe, la nueva emergencia del hospital de Yaritagua, y cuando hablo de la nueva emergencia es porque estamos contemplando tanto el área de pediatría como el área de adultos. La nueva emergencia del hospital de Nirwa, que es un trauma shock, prácticamente otro hospital nuevo que estamos haciendo, y que no solamente atiende, en este caso, a Nirwa, sino que también le brindamos apoyo a las comunidades aledañas, de parte del estado de Carabobo, sobre todo porque ahí hay una vía muy importante, que es la troncalonce. Entonces, el año pasado nosotros logramos inaugurar cuatro nuevas emergencias, incluyendo inclusive la del hospital de Arua, y seguimos trabajando, a pesar de las dificultades que podamos tener en el país, de la mano con el presidente Nicolás Maduro y siempre en la mejor disposición de apoyarnos. Vamos a hacer un breve corte, pero queríamos, antes de finalizar, ¿cuál ha sido la inversión en el área de salud que ha hecho directamente en su gestión? En este momento, bueno, nosotros pudiéramos llegar, si nosotros nos ubicamos al año pasado, de los logros, estamos hablando de más de 500 mil millones de bolívares, pero que en este momento eso pudiera significar, si lo lleváramos a valor presente, pudiéramos estar hablando de 3, 4 billones de bolívares que se ha llevado de inversión para mejorar la infraestructura y sobre todo el servicio de salud del pueblo yaracuyano. Así es, bueno, hacemos nuevamente una pausa, al regreso estaremos abordando el tema de la seguridad en el estado de Yaracuy. Ya volvemos. Desde un centro de operaciones en Yaracuy, podemos visualizar, lugares estratégicos, no solamente en la ciudad de San Felipe, sino en Yaritagua, en Chivacoa, en Irgua. Tenemos hoy en día, indudablemente nos hemos afectado, siempre nos vamos a ver afectado con el factor de la guerra económica para mantener la operatividad de nuestro vehículo, pero tenemos un buen nivel. Tiene que ver con los cuadrantes de paz, que a la vez está articulado con la red, ya me valga la redundancia de articulación y acción sociopolítica, que es la RAS, que es una integración importante que se deriva de los CREAP junto a la estructura propia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Noticias, Canal I. Nuestra entrevista con Julio León Heredia, gobernador del estado de Yaracuy. Habíamos dejado al aire la pregunta referente al tema de seguridad. ¿Qué se está haciendo en Yaracuy para garantizar la tranquilidad del pueblo? No solamente debemos hablar de qué se está haciendo, qué se ha hecho en Yaracuy. Yo te decía en el espacio allí que teníamos, que en Yaracuy, nosotros cuando llegamos a la gobernación, Yaracuy no tenía sistema de emergencia 171, o sea que la persona a la hora de una contingencia no tenía cómo comunicarse con los organismos de seguridad. Hoy tenemos un sistema de emergencia 171 que próximamente va a dar inclusive un paso más adelante. Con respecto a lo de las mesas de trabajo que tuvimos hace menos de un mes, articulando con el Ministerio Interior y Justicia, vamos a migrar al 911. Ahí tenemos la posibilidad de atender 24 horas, 365 días al año a nuestra población para cualquier contingencia, sea de seguridad, sea de una situación de desastre, sea que de repente una familia se presenta un problema de la necesidad de una ambulancia o el traslado de algún paciente. Tenemos un sistema de televigilancia que nos permite tener también monitoreo las 24 horas, 365 días al año en el estado de Yaracuy, en varios municipios, en nuestra principal autopista Cimarron Andrés Sote. Hemos venido en estos años trabajando en lo que es la dotación, logramos también hace cuatro años atrás crear la escuela de policía que está articulada con la UNIS. ¿Cómo está funcionando exactamente la escuela de policía? Eso sobre todo para ir año tras año, incrementar el pie de fuerza policial. Y en este momento considero que el tema más importante es lograr fortalecer los cuadrantes de paz. Esos cuadrantes de paz no es una tarea solamente exclusiva de los funcionarios policiales, sino que permite que estemos articulados con las estructuras del Poder Popular, con esos jefes de calle, con esos jefes de comunidad, ese cuadrante de paz, o quienes coordinan desde el punto de vista policial, el cuadrante de paz, bueno, tiene que tener una articulación y una integración con la comunidad para identificar los niveles de riesgo, donde tenemos situaciones vulnerables, evaluar, por ejemplo, ahorita estamos llevando a cabo desde lo regional, lo municipal y hasta la comunidad, los indicadores de gestión de criminalidad, que fundamentalmente son nueve, que se manejan a nivel nacional y que lo lleva a cabo en este caso el observatorio, que está a cargo del Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz. ¿Y en esos índices delictivos cómo se encuentra allá? Mira, gracias a Dios, ahorita en el balance de las mesas de trabajo, el ministro nos decía, bueno, que estamos entre uno de los estados con menores reportes de criminalidad, lo que indica mayores niveles de seguridad. Hay un tema al cual estamos trabajando muy especialmente, que es el tema del homicidio, y que es uno de los aspectos que tenemos que evaluar. Exactamente en el primer trimestre del año tuvimos un incremento del 12%. Ya con las políticas que estamos aplicando de afianzar el trabajo con los cuadrantes de paz, hemos ido, en primer lugar, identificando las variables que inciden en el homicidio, entre ellas, por ejemplo, bandas que se generan, que vienen a veces de otros estados, la hemos ido desmantelando y hemos ido logrando, fíjate, en lo que baja del mes de julio, junio y julio, ya hemos ido con unos indicadores, mejorando los indicadores del primer trimestre que nos fueron favorables. ¿El tema del secuestro también ha logrado? Mira, ese es uno de los grandes éxitos en el estado de Yaracuy. Nosotros, en el año 2008, cuando llegamos a la gobernación, nos conseguimos un problema grave que tenía impactado a la población yaracuyana. Más o menos el promedio de secuestro del año que tenía el estado de Yaracuy, fíjate, era 46 secuestros por año, 46. Y empezamos con una política y un trabajo muy articulado con todos los organismos de seguridad del estado, todos los organismos nacionales, el CICPC, el SEBIN, el DIGESIN, la Guardia Nacional Bolivariana, todos los que somos corresponsables con el tema de la seguridad junto a nuestro pueblo organizado. Y en este momento te puedo dar un saldo extraordinario, porque no tiene otro término. Tenemos ya tres años donde el secuestro en Yaracuy se llevó a cero. En estos momentos, para... ¿En este trimestre de... No, no, tres años. Tres años, es decir, tenemos tres años, incluyendo este año 2018, cero secuestro en Yaracuy. Es decir, hemos erradicado al estado de Yaracuy o podemos decir que Yaracuy es un territorio libre de secuestro. Bueno, esperemos que se mantengan así las cifras en beneficio de todo el pueblo yaracuyano. Nosotros también queremos adentrarnos en materia política. Recientemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela realizó su cuarto congreso para elegir a los delegados territoriales en aras de democratizar, como bien decía el mismo presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál ha sido precisamente la visión que usted tiene con respecto al congreso celebrado recientemente? Y por supuesto la democratización en aras de aperturar la amplitud que hablaba el presidente Maduro en las bases del partido. Sí, bueno, el congreso está en pleno desarrollo. Dijera un colega suyo, Walter Martínez, con los acontecimientos en pleno desarrollo. Desde hace un mes, el congreso, el cuarto congreso, convocado por el presidente, que a la vez es nuestro presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro presidente Nicolás Maduro, se activó a través de una serie de debates que se llevan a cabo en el ámbito de las VCH, de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez. Y este fin de semana se dio el proceso de postulaciones, de escogencias, de cuáles van a ser nuestros delegados y delegadas territoriales. Porque vamos a tener delegados territoriales, vamos a tener también delegados y delegadas sectoriales por los distintos sectores, mujeres, juventud, trabajadores. Es decir, con ese concepto que tú acabas de decir, un concepto amplio que permite la democratización, que permite sobre todo hacer valer de lo que es nuestra democracia participativa y protagónica y donde tratamos que los mecanismos, de acuerdo a un instructivo o a un reglamento que se llevó a cabo, nuestras VCH, ¿verdad?, postulaban por cada VCH seis personas. Esas personas, fíjate qué cosa tan bonita, mira, y es un lineamiento al cual el presidente Nicolás Maduro ha hecho énfasis, sobre todo garantizar la presencia de, mira, de manera tan equilibrada, porque yo creo que es una fórmula perfecta. Primero garantizar que sean 50% adultos y 50% jóvenes. Y en segundo lugar garantizar que sean 50% hombres y 50% mujeres. Es decir, estamos hablando del derecho a que participe el respeto al género y el respeto también a la edad y sobre todo a la juventud. Una juventud que nosotros comparamos, sobre todo con los sectores de oposición, que realmente tristemente es utilizada y después le niegan los espacios. Mientras tanto que acá en la revolución bolivariana cada día se abren mayores espacios para nuestras generaciones que vienen allí pujantes. Ante el Congreso está en pleno desarrollo, a partir del 28 de julio vamos a celebrar la plenaria 28, 29, 30 y a lo mejor continuará, bueno, son la dinámica que va a tener el Congreso, donde vamos a estar debatiendo temas importantes como son las siete líneas estratégicas emanadas de parte del presidente Nicolás Maduro, el tema relacionado con las fuerzas sociales y el rol del poder popular en este proceso revolucionario, en aras de la construcción y fortalecimiento del socialismo bolivariano, igualmente temas importantes como el tema de la economía. La economía no puede ser un tema ajena al Partido Socialista Unido de Venezuela, somos corresponsables, ni es un tema exclusivo del presidente. El presidente nos ha pedido, bueno, yo quiero que el pueblo participe, que el partido participe en el tema de la economía, que es un tema en el cual tenemos que centrar todo nuestro esfuerzo en este momento de desafío, que bueno, que vive nuestro país. Precisamente para esas bases del partido que todavía están escépticas a las medidas económicas que usted hacía referencia, ¿cómo el Partido Socialista Unido de Venezuela va a trabajar en aras de garantizarle a todos los venezolanos, sean chavistas o no chavistas, la mejoría de las condiciones del país, bajo el esquema que tenemos actualmente, que nos afecta a todos? Bueno, fíjate que el presidente, dentro de las líneas estratégicas, hay dos fundamentales que debemos mencionar. Primero que nada, el presidente ha insistido en la reunificación, en cómo los venezolanos y las venezolanas, lamentablemente, que fuimos afectados producto del odio inyectado, a través de distintas formas de guerras psicológicas, por parte de sectores que buscaban que el país terminara en una confrontación. Estamos ahorita en un proceso, que pudiéramos decir, de curas, donde estamos tratando de curar las heridas, producto de esa situación tan dura que se vivió sobre todo el año pasado. El año pasado vivimos situación dantesca, que nunca lo había visto en la sociedad venezolana ni en el país. Vivimos como personas, porque se identificaban posiblemente, posiblemente porque muchos de ellos ni siquiera eran chavistas, o porque simplemente eran morenitos, entonces, bueno, o los tildaban de una condición distinta a lo que algún grupo radical de la oposición, bueno, tú viste que personas que fueron quemadas vivas, una atrocidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el presidente también ha buscado un reencuentro de todos los sectores productivos del país, del sector privado, de las empresas públicas del Estado, del poder popular, en fin, de todo lo que de una u otra manera tenemos la posibilidad de aportar para el fortalecimiento económico. Entonces yo creo que ese es el secreto, en la reunificación del país y en buscar todos los espacios para que todos participemos y entendamos que hoy por hoy tenemos una corresponsabilidad. Eso es bien importante decirlo. Nuestra Constitución, en su artículo número cuarto, habla del principio corresponsabilidad. No solamente el tema económico es responsabilidad de los economistas, o es responsabilidad del gobierno o del Ministerio de Finanzas. No, es una corresponsabilidad de todos los actores que estamos en el país y cada quien desde su posición puede contribuir. Y precisamente el Congreso tiene como escenario hacer una convocatoria amplia de todos los sectores revolucionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde incorporamos a los sectores desde el campesino, desde el pequeño productor, mediano productor, desde el empresario que también es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, desde la estructura del Poder Popular, para que en conjunto podamos construir una política que acompañemos al presidente Nicolás Maduro y en general podamos sacar adelante al país. Yo soy una persona que tengo profunda fe. La semana pasada voy a aprovechar aquí este espacio porque... Antes de finalizar e ir al último corte. Sí, la semana pasada nosotros hicimos el programa de Rindiendo Cuentas, que lo transmitimos por acá por el Canal I, valga la cuña, ¿verdad? Todos los jueves de 8 o 9 de la noche y de nuevo se vuelve a colocar los días domingos sobre el tema productivo. Y fíjate cómo hoy en día Yaracuy tiene un extraordinario potencial sobre el tema de los agregados. Precisamente vamos a hacer una pausa y eso me lo voy a contestar en el próximo corte. Ya volvemos.